Las últimas elecciones fue el tercer proceso electoral de carácter nacional donde las mujeres se presentaron para cargos plurinominales con la cuota de género de al menos 30% de algunos de los dos géneros que tenían que estar representados en las listas. De más de 112.000 candidatos que se presentaron, 41.000 fueron mujeres. Si hacemos un balance, vamos a tener un balance de contrastes. De una parte, en términos de asambleas y consejos, que es donde se tiene que cumplir la cuota de género, nos estamos encontrando que hemos pasado de elecciones 2007 y anteriores donde no había que cumplirla, pasamos del 50 a más del 32, 35% de representación, tanto en asamblea como en consejos municipales. ¿Esto qué significa? Que tuvimos un alto crecimiento, pero en este proceso electoral empezamos a encontrar un techo de cristal. En lo que tiene que ver con alcaldías y gobernaciones, donde no es obligatorio establecer ningún tipo de cuota, las mujeres tuvieron un muy buen desempeño en las gobernaciones, más candidatas a las gobernaciones, pero no solo eso. Se obtuvieron además cinco gobernaciones. Y en términos de elecciones a alcaldías, lo que nos estamos encontrando es que no hubo ninguna mujer que hubiera quedado elegida a una alcaldía capital de departamento. Pero todavía hay mucho trabajo por hacer. En este proceso electoral tuvimos 542 alcaldías donde no hubo una sola mujer que se presentara a la competencia electoral. Estamos hablando que tenemos 1.100 municipios del país, casi la mitad de los municipios. Y cuando estamos viendo las gobernaciones, de 32 gobernaciones que tiene el país, en 13 de ellas no se presentaron ningún tipo de candidata a la competencia electoral. Hay dos tipos de barreras en este país. Unas que van directamente relacionadas con el tema de género, con la participación de la mujer en el ejercicio de la política. Es un escenario donde han predominado los hombres, donde predomina la fuerza, donde la política se hace, además de noche. Pero hay otro tipo de temas que no permiten que la mujer se empodere en la representación política porque están muy atados a la forma en que hacemos política en este país. Es decir, a la cultura política y a la cultura democrática. Y es ahí precisamente donde los partidos políticos tienen grandes retos. Primero, la selección objetiva y democrática de las candidaturas. Hoy en Colombia no se hace una elección dentro de los partidos políticos que pueda ser transparente. Hoy se hace de acuerdo a los intereses que regionalmente priman en el Congreso de la República. La financiación de las campañas políticas, ese es un aspecto fundamental. Cuántos recursos se tienen y esto da la capacidad o no para poder tener la representación política. En tercer lugar, las familias o clanes políticos, organizaciones políticas que han estado concentrando el poder o la disputa electoral de manera tradicional en algunos departamentos del país. Esta ley permite avanzar en el sentido correcto de lo que se empezó a discutir desde la reforma constitucional que se denominó equilibrio de poderes. Y realmente el centro de esa discusión del equilibrio de poderes estaba en que con qué acceso podemos llegar los hombres y la mujer a las representaciones políticas y públicas en un Estado democrático.